Que se triste venir Comienza la octava temporada del programa que ha hecho de la nostalgia un clásico Vuelve, vidila otra vez Música, humor, personajes, series, homenajes Que profunda emoción Recordar el ayer Películas Realmente mañana será otro día Figuras del espectáculo Plaza Plaza perfumis Momentos y noticias que han formado parte de nuestras vidas ¿Están poniendo estado a la cansa? Uno, dos, tres Vividila otra vez Desde este sábado a las 18 horas Y en el día es El canal uruguay Música 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 Música